... Podría haber sido una tragedia. 12 del mediodía, aquí en las puertas de la estación de trenes de la ciudad de La Plata. Estaba en la punta del andén para tomar el tren a Constitución y siento que la barrera empieza a bajar y el colectivo ya estaba parado. ¿Estaba parado sobre la barrera? Sobre la barrera. Sobre la vía. Sobre la vía. Pudo haber sido una tragedia, como les decía. Tan solo cuatro personas heridas, ninguna de gravedad. Y bueno, salió el tren y lo agarró. Lo agarró sobre el lateral derecho del colectivo. 12 del mediodía. Algo para revisar. Este sistema funciona mal. El micro no puede. El micro, como cualquier otro vehículo, no puede quedar por sobre la barrera. Y esto pasa a diario, nos decían los testigos que vieron el accidente. Lo que pasa es que tendrían que anular esta senda, esta senda de peatones. Porque bueno, esto es lo que provoca que los colectivos queden, inclusive auto. Se despertó por el ruido del balcón, porque hace un ruido especial. Y cuando se despertó, los vio a los tipos que entraban y le empezaron a poner, bueno, un revuelve en la cabeza. Le dijeron quién estaba en la casa. Le dijimos que, bueno, le dijo en realidad que estaba yo y estaba el marido de ella. Subieron a buscarnos. Uno, en realidad, porque el otro se quedó con ella. Y cuando yo bajé, la tenían en el piso, tirada, apuntándole, agarrándole a los pelos. Porque lo vi, viste, como agarrándola. Bueno, cuando escucho el grito de mi mamá, bajo asustada, porque pensé que se había descompuesto. Y lo veo a mi mamá en la escalera, peleando con uno, diciéndole que se tranquilice, que le iban a dar la plata. Seguían discutiendo. Dijo que nos cayemos porque nos iba a dar un tiro. Que no hablemos, que no gritemos por los vecinos, porque iban a escuchar. Encima mi lavadero da con el patio de esta mujer que vive acá. Y bueno, con la pieza de ellos. Bueno, nada, empezaron a tratarnos mal, nos empezaron a pegar. A mí me dieron solamente acá la boca con el revólver. A una semana del fatal accidente, luego de las múltiples protestas de familiares y amigos de los hermanos Romero, la policía logró dar con el Renault 12, que protagonizó el accidente en Los Hornos. Recordamos que el accidente ocurrió el miércoles pasado a las 20.30, en 137, 75 y 76, cuando Cristian y Germán Romero pasaban por allí en bicicleta. Los dos fueron arrollados y abandonados en el lugar. Cristian murió en el acto, mientras que a Germán lo trasladaron al Hospital San Martín, donde continúa internado en estado delicado. Ahora, luego de una intensa investigación, y gracias al aporte que los especialistas levantaron en el lugar del accidente, donde hallaron una parte del auto como la escobilla y el espejo, junto con el aporte de testigos y las imágenes de las cámaras de monitoreo públicas y privadas, se logró dar con el automóvil. Las primeras pericias realizadas en el Renault dan cuenta del hallazgo de carrocería, pelos, sangre y restos de ropa compatibles con el accidente. Estamos aquí nuevamente en el Jardín 905, en la calle 36, entre 27 y 28, acá donde se denunció un supuesto abuso de una nena de 5 años. Estamos hablando con la institución, con el ministerio, gente del Ministerio de Educación, hay cosas que, bueno, que sería lindo que se profundice, que se llegue a los fondos, fondos, que se sepa la verdad, que se limpie el nombre de esta persona, si es culpable o no. Bueno, ¿qué hacemos nosotros como educación? Bueno, preventivamente se separa este auxiliar, lo hace el Consejo Escolar, se reemplaza rápidamente el cargo, porque el jardín tiene que tener auxiliares, y nosotros además, frente a la guía de intervención en el conflicto, lo que hacemos es investigar la situación. Acaba de concluir una sesión que era seguida con muchísima expectativa por diferentes organizaciones estudiantiles, como la que vemos allí, a mis espaldas, en las puertas de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Aquí, la Cámara de Senadores trató el proyecto que ya tenía, su aprobación por parte de los diputados, para la creación del boleto estudiantil. Este es un proyecto de ley que tiene un impacto presupuestario fuerte, por lo menos de la manera que estaba planteada. Creo que del concurso y del trabajo conjunto en esta Cámara, nos permitió a todos avanzar en la idea de poder trabajar, reitero, en un proyecto de ley posible. Este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa, no incluye a los trabajadores docentes ni a los auxiliares, por lo que se presume que esto podría llegar a tener algún tipo de repercusión en el ámbito gremial docente y también del resto de los trabajadores de la educación. Hemos trabajado con un proyecto de ley que venía por parte de la Cámara, que con consenso lo habían logrado, pero que era extremadamente generoso y muy amplio. Y nosotros acá, como siempre, la Comisión de Presupuestos termina siendo la antipática, pero bueno, es la que le termina haciendo el aporte necesario para que la ley tenga, se actúe con mucha responsabilidad y que la ley tenga cumplimiento posible. Y recordamos que hoy fue una jornada de accidentes en la ciudad de La Plata. Uno de ellos tuvo lugar en la calle 32 y fue un choque en cadena. Siete automóviles colisionaron en 32, 8 y 9 y al menos dos personas resultaron con heridas de consideración producto del impacto. Según se pudo saber, un auto frenó de manera abrupta y eso habría ocasionado que los vehículos que venían detrás terminaran impactando uno tras otro, lo que se conoce habitualmente como un choque en cadena. Producto del múltiple accidente, una joven resultó herida con un golpe en la boca y otro en la zona del cuello, mientras que un hombre sufrió un corte en la cabeza. El tránsito no estuvo cortado, pero igualmente se registraron inconvenientes para circular por la zona en un horario pico, en plena mañana. Otro de los choques más importantes tuvo lugar en la esquina de 741. Allí en la mano que se dirige hacia Plaza Italia, terminaron impactando dos Ford K, una camioneta Ford, otra Renault y una EcoSport, que terminó llevándose la peor parte por los daños materiales sufridos. En tanto, a pocas cuadras de ahí, en 11 de 35, se produjo otro accidente de tránsito con importantes daños materiales. En la charla con los vecinos, principalmente con los comerciantes de la zona, manifestaban que no eran ellos los que dejaban los vehículos ahí, que tomaban conciencia. Así que llegamos a una solución de momento, pero hay que hacer un trabajo a futuro. Estamos viendo la posibilidad de presentar ante el Consejo Deliberante una nota, haciendo un pedido, para ver si se pueden realizar algunas dársenas de estacionamiento. Aunque sea una cada 200 metros, para que estacionen 5 o 6 vehículos. De esta manera que no repercuta en la actividad comercial de ellos. Se trata de los medicamentos vencidos o en desuso domiciliarios. Vale decir, aquellos del botiquín que se vencieron, un tratamiento que ya el médico cambió, un vencido de cualquier naturaleza. Las farmacias de la Ciudad de La Plata estamos abiertas a recibir todos esos medicamentos de manos de los pacientes de nuestros vecinos y ya, digamos, desechar la idea que se arroja en la bolsa de la basura, se arroja en el inodoro, en la pileta de la cocina. Todas las farmacias de la Ciudad de La Plata estamos abiertas a recibirlos. Vamos solamente a tomar el DNI de la persona que lo va a acercar a fines estadísticos. Y bueno, esto es un convenio que tenemos hace algunos años con la Municipalidad de La Plata. Como ya es una costumbre, en los últimos 16 años se llevó a cabo una nueva colecta solidaria de sangre en la Ciudad de Ensenada. Tuvo como sede el Sindicato de Trabajadores Municipales. Bastante gente. Hoy esperaron un poquito más porque se rompió la camioneta, pero bien, todo bien. La verdad que buena respuesta de la gente. ¿Ha demostrado que la Ensenada es solidaria? Sí, la verdad que sí. En cada colecta lo vemos. Y más hoy, que realmente se complicó con el horario y la gente se quedó a esperar. Y bueno, está esperando para donar. La verdad que sí, Ensenada es muy solidaria. Y aparte, es como que está tomando conciencia. Que es lo que uno busca. La gente va tomando conciencia, entonces, de lo que representa donar sangre y ayudar a los demás. Sí, nosotros tratamos de concientizar precisamente para que vengan y que tengan la costumbre de venir dos, tres veces al año, que es lo principal. Es un espectáculo, en principio, para reírse mucho, pero también para cantar y bailar, digamos. La gente sale con ganas de bailar, de ver el talento arriba del escenario. Yo estoy con dos compañeros, Deborah Tours y Perico Asalles, que son dos tremendos de la comunidad musical. Y hacemos todo tipo de situaciones, digamos. Lo que se ve arriba del escenario es mucha fineza, mucho talento, pero también un disparate total y muchas sorpresas. Hay momentos del espectáculo donde la gente no sabe si lo que está pasando es de verdad o no. Y eso es muy divertido. ¿De qué cosas nos podemos reír en Bulebú? El humor de Bulebú es un humor blanco. Y a mí lo que más me gusta siempre es la asociación libre de cosas. Entonces, yo creo que es más una cosa estética. No hay, digamos, una cosa ideológica, política, ni nada por el estilo. Es más bien un juego.